Hola amigos, aquí les quiero mostrar, miren la flor de la artemisa, es una florecita amarilla Pueden ver, la artemisa anua, estas plantas tienen ya 6 meses, ya están florecidas, espero obtener semillas de aquí, aquí tengo más, y estas, quiero que vean la flor, cuando está florecida, ven, es una flor amarillita, es una flor amarilla, miren, vean, y ya está, Gracias por ver el video.